Parece que ya empiezo a crecer Las cosas importantes aquí Son las que están detrás de la piel Y todo lo demás Empieza donde acaban mis pies Después de mucho tiempo aprendí Que hay cosas que es mejor aprender El colegio poco me enseñó Que por estos libros nunca aprendo A escoger el cielo con las manos A reír y a llorar cuando te canto A coger mi alma rota A perder el miedo, a quedar como un idiota Y a empezar la casca por el tejado A poder dormir Cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui Un poco granuja Y todo lo que sé Me lo enseñó una bruja Ruina No ves que con eso estoy en ruinas Mi cigarro va quemando el tiempo Tiempo que se convirtió en ceniza ¡Vámonos! Raro No digo diferente Digo raro Yo no sé si el mundo está al revés ¡Vámonos! Soy yo el que está en la cabeza abajo ¡Vámonos! Tiempo lents El colegio poco me enseñó ¿Quién por él maestro? Todo aprendo A escoger el cielo con las manos A reír y a llorar cuando te canto Y más conocer mi alma rota A perder el miedo, a quedar como un idiota Vaya a pensar la casa por el dejar hoy A poder dormir cuando tú no estás a mi lado Menos mal que fui, un poco de enoja Todo lo que sé me lo enseña una bruja Bueno, voy a presentar la banda uno a uno para que lo conozcáis, ¿vale? A la batería, un aplauso para el señor Vicente Lleó A su lado, con el bajo, Quique Ruiz A mi derecha, con el saxo, haciendo voces y teclado, Quique Ruiz A mi izquierda, con la guitarra solista, José Augusto Tebas Y yo a la voz de la guitarra clínica, Vicente Ruiz Un placer estar con vosotros y haber estado aquí, ¿vale? Mucho amor Y en el sur de tu cuerpo es el donde irá Y el secreto de esta estúpida sonrisa que mi cara refleja Los días de lluvia y tormenta, seré un pobre feliz Si me falta salir de las deliciosa, aunque solo para ti Cuento maravillas mis amigos de ti Siempre a tu lado Siempre a tu lado Siempre a tu lado ¡Gracias! 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 ¡Gracias!